Te quito cinco minutitos más a A ver, Shu, un asunto, por ahí está una Yo no sé qué tan confiable sea esta encuestadora, cuyos dos están ahí, si me los puedes incluir en esto te lo agradecería, que es la Massive Caller que dice que en la Ciudad de México ya estaría aparentemente una, bueno, prácticamente un empate, no es un empate. Pero llama la atención alguien de aquí nos hizo el favor de señalarnos, ese fue Leti, que Santiago no ha, no se ha metido con Claudia Sheinbaum, que como que tiene una, ahí, ¿no? Entonces yo decía, se me ocurría ese sospechosismo de que, bueno, como Clara no es finalmente la decisión de Claudia, entonces, y como Claudia dice vio por mí que la pierdan. Ahí está la la intención de voto según esta encuestadora, ustedes me dirán si es confiable o no. Y entonces, como, como yo no voy a poner las manos por Clara, porque no fue la persona que yo recomendé, yo me hago un lado, y seguramente antes de salir de la gubernatura de la Ciudad de México se sienta con Santiago y dice, este güey va a ganar, o puede ganar, tiene posibilidades de ganar, entonces llega a un acuerdo de no agresión. Yo te voy a fastidiar, tú no me fastidies a mí. ¿Se puede pensar en ese escenario, Shu? Yo tendría dos cosas que decir. Primero, hay dos tipos de, bueno, hay un tipo de encuestas, estudios de opinión serios, en los que uno decide la población donde va a encuestar, es decir, la Ciudad de México, a partir de eso se hace una muestra representativa, aleatoria, donde todos los que participan en esa muestra tienen la misma probabilidad de salir en la encuesta, van los encuestadores, los buscan, ya sea de manera presencial, en vivienda o telefónica, o hay quien dice que se puede hacer hasta por redes sociales, y se reporta el resultado de ese número de entrevistas que se decidió hacer en esa muestra, en esa población. Y hay ejercicios donde tú primero piensas el número y dices, yo quiero que salga 44, 42, y luego vas y levantas las llamadas que quieras, donde tú quieras, y publicas lo que quieras. Me parece que aquí estamos hablando de dos ejercicios muy distintos, y yo diría, estimado Eduardo, que hay encuestas y hay propaganda. Los dos elementos son importantes y pertinentes en las campañas, y se vale que una candidatura y una campaña, como el Santiago Tawada, pues esté difundiendo distintos instrumentos de propaganda para decir que la elección está empatada, y pues mientras más se parezca una encuesta, pues también es válido, o sea, nadie puede cuestionar lo que está haciendo Tawada, no solamente con una, sino con varias marcas o varias empresas. Pero lo que hay que decir, y donde yo sí te decía con toda claridad, es que ya revisando los hundeos serios, los que sí son encuestas de opinión, sí se está cerrando la elección. O sea, yo decía, en enero había 18 puntos de ventaja para crear abogada, hoy estamos en 10, pero hay estudios muy recientes, como el que publicó el financiero, que digamos, para mí Alejandro Moreno es uno de los encuestadores más serios del país, además de que fue mi maestro, sería imposible no tener un buen comentario de Alejandro. Alejandro reporta, antes del segundo debate, una distancia de cinco puntos porcentuales. O sea, es decir, si hay una, digamos, si está reportando una tendencia de una elección competida. Entonces, yo solamente le diría, con todo respecto al auditorio, que hay dos tipos de instrumentos, las encuestas de opinión, y ahí vale la pena ver la metodología, cuándo se levantó, cuántos casos, etcétera, y lo que es la propaganda. Tratemos de discernir ahí, pero en este caso, digamos, que si hay cierta coincidencia en ambos mundos, de que la elección está cerrada. Ahora, me parece muy importante lo que decías de esta hipótesis, que se ha manejado mucho, se ha comentado en muchas mesas, yo he escuchado en varias comidas, en varias reuniones, de que hay un supuesto acuerdo entre, o supuesta conveniencia, entre, digamos, el triunfo de Claudia Sheinbaum y una victoria a Santiago Tawada en la capital del país. La realidad es que, por primera vez, y lo decía en el bloque anterior, por primera vez, Clara Brugada se viste de obradorista, que lo es, recurrentemente cita a Claudia Sheinbaum, recurrentemente cita sus logros, por primera vez en los tres debates, me refiero, tiene un desempeño donde habla de la transformación, de la continuidad, sin tapujos, inclusive dice que va a tener muy cerca a Omar García Jarkush, que es uno de los principales activos que tiene, más en el, cuando el debate versaba sobre seguridad, de manera que me parece que, que esa hipótesis es, es, es un poco inverosímil, es un poco difícil de creer, pero sin duda, digamos, y aquí siendo ya más pragmáticos y más, este, más conociendo cómo se, se cuecen los temas en la vida política real, pues si tú puedes ganar la elección en la capital del país, pues no quieres de inicio una relación tensa con quien va a ser la presidenta de la república. Entonces, me parece que más allá de estas conjeturas, estas hipótesis, Santiago Tawada está buscando, en su caso, tener los puentes, por si se llega a dar ese escenario. Hay que decirlo, Eduardo, o sea, Santiago Tawada y Claudia Sheinbaum ya han convivido, ya han trabajado juntos. Santiago Tawada fue alcalde de Benito Juárez prácticamente cinco años y medio, y de esos cinco años y medio, cinco años estuvo Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Y no tuvieron problemas, ¿no?, al parecer. Pues digamos, yo creo que evidentemente los problemas se exacerban conforme se acerca en la temporada electoral, pero los primeros, este, tres años, cuatro años, este, creo que fue una colaboración bastante cercana. Inclusive, déjenme ponerlo así, o sea, si yo hubiera sido parte del equipo asesor de Tawada, seguramente hay videos, intervenciones donde Claudia Sheinbaum reconoce a Santiago Tawada como alcalde en diversos temas. Sin embargo, bueno, su equipo decidió irse por otro lado, porque se conocen muy bien, han trabajado, han coincidido, y en ese sentido, pues, tampoco es raro que Tawada sea cuidadoso con las palabras, aunque también ha sido crítico de la administración, y no se diga del actual jefe de gobierno, ¿no? O sea, básicamente a Martí Batres, pues, se ha llevado hasta con la jugueta. Bien, pues, te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas conseguido un tiempo extra, ¿no? Ahora que está de las finales, los pre-finales de fútbol, un tiempo extra. Muchas gracias, Shu, por estar aquí con nosotros. No, hombre, encantado, como siempre, un saludo a Jimena, a Vero, y a todo el equipo. Muchas gracias, hasta pronto, espero muy pronto, y en la noche también.